La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, las tres ses, tres ses, la primera conexión, estar conectado con nuestra esencia, con nuestra verdad eterna, con nuestra identidad sobrenatural, con nuestro yo soy trascendente. Cuatro conceptos para expresar lo mismo, esencia, mi verdad eterna, mi identidad sobrenatural y mi yo soy trascendente. ¿Cuál es el contenido de todo esto? Mi ser hijo de Dios, la verdad de la filiación divina. Mi ser hijo de Dios es mi esencia, mi ser hijo de Dios es mi verdad eterna, mi ser hijo de Dios es mi identidad sobrenatural. Y mi ser hijo de Dios es mi yo soy trascendente. Yo tengo tres yo soy inmanentes, naturales. Primer, yo soy natural, yo soy un ser humano. Segundo, yo soy natural, inmanente, mi género. En mi caso, yo soy un hombre. Y siempre digo, no estemos inventando más género. Usted es hombre o mujer, ya, masculino o femenino. Y mi tercer, yo soy mi identidad psicológica. Yo soy Fray José. Tres, yo soy naturales, inmanentes. Pero yo tengo un yo soy sobrenatural, un yo soy trascendente. ¿Cuál es? Yo soy hijo de Dios. Pero ese yo soy no tiene tanta incidencia en mi vida como mis tres yo soy naturales. Yo soy un ser humano, me comporto siempre como un ser humano. Yo soy Fray José, me comporto siempre como Fray José. Soy Fray José, mi identidad, donde quiera que estoy. Cometo un pecado, ¿quién lo cometió? Bueno, Fray José. Y finalmente, yo soy un hombre. Mi comportamiento es masculino. Mi forma de ser es masculina. Yo soy un hombre. De mis tres yo soy naturales, me determinan permanentemente. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Que mi yo soy más importante, que no es natural. Mi yo soy más importante no es natural. Mi yo soy más importante es sobrenatural. Mi yo soy más importante no es inmanente. No es algo que brota de mi ser aquí en la tierra, en la historia. Es un ser, es un yo soy trascendente. Yo soy hijo de Dios. Yo percibo en mi cotidianidad que mi yo soy más importante tiene muy poca incidencia en mi vida. Yo no estoy conectado con mi yo soy más importante. En esta espiritualidad de la afilación divina, eso es lo que buscamos, hermanos, hermanas. Eso es lo que pretendemos. Esa es nuestra meta. Estar conectado, la mujer conectada con su yo soy más importante. Que no es inmanente, no es natural. Tu yo soy más importante es trascendente, es eterno. Yo soy hijo de Dios. Conexión. Primero conexión. Luego la conciencia. Y tercero, la certeza. Una vez, hermanos, hermanas, que nosotros lleguemos a esta conexión, a esta conciencia y a esta certeza, nuestra vida será total y absolutamente diferente a la vida que estamos viviendo ahora. Nuestro comportamiento será totalmente diferente. Porque vamos a actuar según nuestra esencia, hijos de Dios. Y no vamos a pecar. No vamos a pecar. Y ni siquiera se nos ocurriría pecar. Se me ocurre a mí, por ejemplo, tirarme de un edificio, de un lugar alto. Bueno, yo voy a volar sin nada, sin ningún paracaídas. Yo me voy, yo me voy a matar. Y no me voy a tirar el puente. Yo soy un pájaro, un ave. Yo voy a volar. A mí no se me ocurre hacer eso. Porque yo sé que eso no es de los seres humanos. Mi conciencia me dice, yo sé que un ser humano no anda por ahí, por los aires, volando. Yo no invento. Vamos a tirar el puente. Yo no le voy a volar. Entonces se va a matar. Entonces se va a matar. ¿Verdad? Entonces se va a matar. Entonces lo mismo. Un hijo de Dios, no se le ocurre pecar. ¿Qué es eso? Pecar, ofender a Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué tengo yo conmigo? ¿Qué es eso? No pecamos. No pecamos. Como a mí no se me ocurre tirarme del puente. Yo voy a volar. Usted se va a matar. Suicidio. Usted se mató. Creo que usted va a volar. Entonces a un ser humano no se le ocurre tirarse de un lugar alto. Yo voy a volar. Usted se va a suicidar. Entonces cuando llegamos a la conciencia plena de que somos hijos de Dios, no pecamos. No se nos ocurre hacer algo impropio de un hijo de Dios. Porque el pecado no pertenece a la esencia del ser humano. Como yo estoy conectado con mi esencia, no pego. Porque el pecado, el hacer daño, no pertenece a la esencia del ser humano. Como no pertenece a la esencia del ser humano, volar como un ave por ahí en un avión. Eso no pertenece a nuestra esencia. Porque yo lo invento con eso. Eso no pertenece a mi esencia. A mí ni se me ocurre eso. Lo mismo sucede, hermano y hermana, cuando estamos conectados con nuestra esencia. No se nos ocurre pecar. Entonces siempre lo natural nos ayuda a comprender lo sobrenatural. Yo estoy conectado con mi existencia. Yo sé que yo soy un ser humano. Y yo sé que hay cosas que intrínsecamente el ser humano no está diseñado para eso. Intrínsecamente yo no he sido diseñado por Dios para pecar. ¿Y por qué peco? Porque no estoy conectado con mi existencia. Ahora estoy conectado con mi existencia. Sé que no he sido diseñado para volar y no invento. Yo estoy conectado con mi existencia. No invento eso. No estoy conectado con mi existencia. Y sí invento cosas. Y hago cosas impropias de un ser humano. Ofender a Dios. Y me mato. Por eso se habla del pecado multar. Me mato. Me hago daño. Entonces hermanos y hermanas, conectémonos. El grito de la espiritualidad, de la globalización, es la conexión. 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 Conciencia. 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 Certeza. 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 Conexión. Con nuestra esencia. Conciencia de nuestra esencia. Y certeza de nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Bien hermanos, hermanas, démonos prisa. Certeza. 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 nos da siempre en textos especiales en los tiempos fuertes. Certeza. 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 Tenemos otra frase que de cuando en cuando citamos, lo hacemos ahora. La distracción es el crimen fundamental del espíritu. La virgen es insensata, las necias, las cinco. Estaban dormidas. Estaban distraídas, hermanos y hermanas. La distracción es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y la peor discreción es pecar. Salirnos de nuestro centro de gravitación. La voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, que esta hermosa parábola de las diez vírgenes nos ayuden a tomar conciencia. No estar distraídos. Estar siempre en vigilia. Esperando al esposo. Estar hoy alerta. Alerta. No distraerse. Hacer lo que hacemos. Seamos, hermanos y hermanas, en la doctrina de Jesús. Hoy, seamos como esas cinco vírgenes sensatas. Prudentes. Despierta. En vigilia. No dormida. En vigilia. Esperando que llegue el Esposo eterno. El Esposo eterno. Y nosotros debemos estar en vigilia, hermanos y hermanas. Esperando que llegue, por fin, la iluminación. El despertar. El estado de santidad. La conexión con la esencia. Adoremos a aquel que se hizo hijo del hombre, para que el hombre se haga hijo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amén. 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 Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Santo. Concédenos el don del Espíritu Santo, para que, durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado, Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Bendice el planeta tierra Y a cada ser humano que lo habita Amén Bendice el planeta tierra 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 Bendice el planeta tierra